y este es un pájaro carpintero este es otro animalito más que se encuentra en la parte de atrás de la casa en los árboles este está muy bonito el pájaro carpintero está muy bello lo que me está escuchando, solo que a veces brinca mucho y este es un hupecker es muy bonito creo que está limpiendo mis árboles a veces se mueve tan rápido pero es muy bonito creo que es un bebé se ve como un bebé es muy bonito no se preocupa 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 nada se preocupa no se preocupa es muy lindo es muy hermoso la luz está perdiendo el sol está bajando aquí